El siguiente video incluye contenido delicado que algunas personas pueden encontrar ofensivo o molesto. Los comentarios expresados son responsabilidad únicamente del invitado. Un poquito de todo eso. Quédense a ver el podcast. La neta se los recomiendo. Échense lo que quieran. Cervecito, cafecito, tecito, agüita, con lo que estén a gusto. Y aquí andamos con mi compa José Rivera, el niño. Así es, mi amigo. Muchas gracias por aceptar la invitación, viejón. ¿Por qué le dicen el niño? Me dicen el niño porque yo tengo tres hermanas y yo soy el menor. Y por eso cada vez que iban a buscarme en mi casa, llegaban preguntando por mis hermanas, está Lupita, está Jessica, está Carla. Y cuando preguntaban por mí, nomás le decían, está el niño. Está el niño. Así, y así se me quedó el apodo. Pues qué bueno, viejón. Porque está niño. Sí, todavía el alma, la piel envejece, ¿no? Exactamente. El alma y el corazón, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas sin nada de nada? Ahorita voy pasando, tengo dos años con, Con tres meses. Tres años. Dos años, tres meses. Dos años con tres meses y en esos dos años, pues hubo una pequeña trompezada. Ahorita también te la platico, ¿no? Ok. Dos años, tres meses. ¿Y cómo te sientes? No, pues ahorita, pues me siento, me siento bien a toda madre, sabiendo que en el mundo hay muchas cosas más que disfrutar, que las adicciones, ¿me entiendes? Que las personas que realmente te quieren están contigo, en las buenas y en las malas. Y cuando uno anda en el mal, pues no más personas igual que uno, pues que andan como uno. Que dicen que son tus amigos. O sea, tú de cierta forma caíste ahí por las amistades. Hoy influyeron, vaya. Pues es que lo que vienes, lo que vienes mirando desde que eres pequeño, pues. Tú sabes que vivimos aquí en Culiacán, Sinaloa, y aquí desde Morro, pues miras de todo, ¿me entiendes? Yo no le puedo echar la culpa a nadie porque al final son decisiones de uno, ¿no? Claro. Al final son decisiones de uno y como cualquier joven. Desde niño empecé con la marihuana y con la marihuana hasta como los 20, 21 años, hasta que probaste toda la cosa. O sea, zurroña, pero ¿empezaste a qué edad? Pues probé la marihuana en primero de secundaria, pero daba de cuenta que me pedí un baise y pues me puso, me puso, no, pues la primera vez cuando tu cerebro está limpio, pues me puso a toda madre, pues con morros que ya estaban más vividos que yo. Y pues ese año de primera vez secundaria pone que fueron unas tres veces que le pegué unos tanques a un aldallo. A la matita verde, vamos a ponerle a la matita verde o el gallito. Sí. Y de ahí, o sea, fue nomás el tanque y hasta los 21 lo hablaste. No, en segundo, en segundo ya fue una vez al mes, ¿me entiendes? Porque te quedaste con esa sensación que probaste la mota en primer año, en segundo fue una vez al mes, en tercero los fines de semana. Y ya cuando empecé a ir a la prepa, pues ya fumaba nomás, que no se dieran cuenta en el cantor, ¿me entiendes? De harina y huevo. Sí, ya casi de harina y huevo. Y cuando había, ¿me entiendes? Porque la neta, yo de morro, no creas que traía mucho dinero, ¿me entiendes? Yo siempre, de morrillo estaba limitado de dinero, limitado de dinero. Eso sí, pues de morrillo a mí mi papá y mi mamá siempre me enseñaron a ser bien acomedidos, ¿me entiendes? Y por ser así como es uno, pues siempre había, ¿no? ¿Pero no chambeaban ellos? De morrillo, pues no, de morrillo. O sea, en la secundaria y en la prepa no chambeaban, ¿eran tus papás los que te daban? Pues no me daban, lavaba carros que hay veces y hacía mandados, hasta agarraban curas, porque cuando me mandaba una vecina que vea la carnicería, me agarraba por todo el andador que yo vivía, de la esquina a la esquina, eh, voy a ir a la carnicería alborada, ¿me entiendes? ¿Quién me va a encargar más mandados para aprovechar el reyte y pues que me dieran algo. Para las cocas, cinco, diez casitos. Sí, sí, de hecho antes la gente era más... Más consciente, más adivosa. Sí, más consciente, pero así que digas tú de paquetero, eso no, nada, la neta, pues en la casa, un taco de frijoles siempre lo hubo. Ok, pero no te apoyaban con la escuela, o sea, económicamente. Pues me pagaron la escuela, me daban de comer, de vestir y todo, y sí, me daban, a veces me daban de pa, a veces no. ¿Y qué sentías tú cuando de cierta forma decías tú, bueno, pues estará mal lo que estoy haciendo, o no estará mal? ¿Qué pensarán mis padres? No, pues la neta, uno como que nosotros que somos ya acá de los ochentas, o sea, tenemos otro tipo de pensamiento, o sea, a mí miras la situación como está en la casa, ¿me entiendes? Sí. Entonces, si tú miras cómo está la situación, no puedes exigir, ¿me entiendes? ¿Cómo era la situación en casa, María? Pues la situación era, pues mis hermanas le daban dinero solo para los camiones, ¿me entiendes? Y a veces pues sí le daban, pero pues era, andábamos a la raya así, pues siempre, la comida, los recibos y todo eso. ¿Tus hermanas sí se recibieron? No. ¿O se acabaron la prepa ellas? No, nadie. La máxima que llegó fue a tercero de prepa. ¿Y no se graduó? No, no se graduó. ¿Y cómo era la relación ahí con tus papás? Pues con mi madre, con mi madre pues muy bien, mi mamá, mi mamá, yo puedo decir que es el apoyo más grande que yo tengo, ¿me entiendes? Y pues, de mi papá te podría decir muchas cosas, pero con mi papá era un poco más, más, pues me alejaba un poco más de él porque, pues, pues, ¿qué tiene? ¿Era pesado el ambiente entre tú y él? ¿Había mucha indiferencia? Sí, algo, algo así, algo así, y luego, pues, pues, es que, pues, tomaba, pues, tomaba, y cuando él tomaba, pues, si me le acercaba, oye, vete para allá, y esto, que lo otro, entonces siempre, siempre me retiraba un poco. ¿Tú llegabas con ganas de afecto y...? Pues, pues, para hacerte la verdad, sí, aunque mi papá, pues, si llega a ver el podcast o algo, igual mi hermana me dijo, pídeselo a tu compa, dice, que te lo pase para verlo, ¿me entiendes? Pues sí, la neta que sí, porque es algo que, que sí me dejó marcado, ¿me entiendes? Porque yo, de pequeño, era un demonio, me gustaba patinar, andar en bici, hacer trucos de todo, y cuando, pues, mi papá estaba en la casa, yo dejaba de hacer todo esto. Yo dejaba de hacer todo eso para estar con él, y, pues, estaba pisteando con los amigos, y me paraba atrás, y, pues, lo que hacía es de que, que vete para allá, lo está chingando, y, pues, me daba que, ahí era cuando me daba dinero. La neta que mi papá, cuando, cuando pisteaba, era cuando soltaba. Cuando, 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 sí, cuando soltaba, ¿me entiendes? Pero eso, eso sí me dejó, te digo, a mí marcado un poco, porque, te digo, el morrillo era tremendo, y dejaba de hacer todo para estar con mi papá. Oye, oye, niño, te, te puse una pregunta, a lo mejor, un poquito ya más personal. Sí. ¿Nunca pensaste tú, investigaste cómo fue la infancia de tu papá? Pues, algunas cosas, algunas cosas que me han platicado, sí, y otras cosas que le traía yo un chingo de resentimiento, cosa que ahorita ya he trabajado con eso. Bueno, estoy viendo un psiquiatra, estoy viendo un psiquiatra, y, pues, esa gente está bien estudiada, y fue lo mismo que me dijo, ¿me entiendes? Entonces, yo empecé, yo empecé ya a trabajar con eso, y empezar a sacar un poco de ese resentimiento, ¿me entiendes? Porque tú sabes de que, a lo mejor mi papá, a su manera, me trató de dar una mejor vida que la que él tuvo, ¿me entiendes? Pero, de hecho, todavía estoy mirando al psiquiatra, tengo cita el viernes 12, te digo, y sí me ayudó mucho, pero sí me lo había puesto a pensar, ¿me entiendes? Porque, yo también me he dado cuenta, mi papá quedó huérfano a los 5 años, solo quedó, solo quedó con mi abuelo, mi abuelo sí lo conocí, mi abuelo Francisco Doñate. Entonces, él también me platicó a mi mamá, pues, él a los 5 años ya tenía que andar buscándole, pues, o sea. Está muy duro, ¿verdad? Sí, está mucho más, está mucho más duro, pues. Y, como dicen, a nadie lo enseñan a ser hijo, a nadie lo enseñan a ser padre, ¿me entiendes? Entonces, son cosas que yo ya de grande, ya comprendo un poco mejor, ¿me entiendes? Pero el psiquiatra sí me hizo... Sí, sí te ha ayudado. Sí me ha ayudado mucho. ¿Y tú crees que eso haya influido en la relación que tenían tus padres, la relación que tenían entre padre e hijo y lo que tú mirabas, en que empezaras a consumir? ¿Realmente? Pues, realmente pienso que no, güey. La marihuana, la marihuana fue como... O sea, es que uno lo miraba en todas partes también de niños, pues. El que anda en el desmadre, lo mirabas a todas partes y uno... La neta, a mí nunca me... Nunca me... Nunca se dieron cuenta, si al caso de mi hermana la mayor, que fumaba marihuana en la secundaria. O sea, ¿no fue como que me pegó mi papá y me voy a poner a loquear? Ah, no, no. ¿Por eso te dijo? No, no fue por eso. Ok, ya después en la prepa y me dices que a los 21 ya fue cuando se descontroló el show. Sí, lo que pasa es que como cualquier adolescente llega, tuve un problema aquí en Culiacán y me salí a los 16 años. Me fui de aquí de Culiacán y duré dos años allá con una hermana, para el lado de San Quintín, Baja California. De Tijuana, seis horas para abajo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, pues ahí estuve. Ya empecé allá a trabajar. Allá fue mi primer trabajo, así que me sacaron seguro, un empaque. Después me fui para el otro lado y allá fui a probar la cocaína y fui a probar lo demás. ¿Y cómo se da eso que ya empiezas a probar allá? Pues, la neta que llegué a Estados Unidos y la vida me deslumbró. Yo llevaba el liceo y la marihuana como normal, normal, ¿no? Entonces llegué a Estados Unidos y empecé a trabajar. De hecho, pues anduve dos, tres días así en la calle hasta que ya me encontré un camarada y me dio esquina, me dio trabajo. Y a la semana hubo un accidente en el trabajo, se chingó un vato que apodaba Palmas. Y, pues, del jale nadie se animó a brincarle a apodar Palmas. Y yo no sabía ni hablar mucho inglés ni nada. Pero, pues, yo le dije a mi amigo, ¿qué dijo el gabacho? Dijo, no, pues, que don Nacho se quiso salir por el freeway y se volteó en el carro, dice. Y se quebró casi todos los huesos, me dice. Y el chiste que él dice que le conviene más enseñar a alguien que traer un profesional, me dijo. Pues dile, pues dile al Pat, se llamaba Pat, era Pat de inglés, mis patrones. Pues dile al Pat que yo me animo y que también quiero aprender inglés. Y fui y le dijo. Y se me dio la oportunidad. Entonces, cuando me dio la oportunidad, pues, empecé a ganar de 6.75 a 22 la hora. Ajá, sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso fue en el año 2000, ya lluvió, ¿me entiendes? Entonces, pues, ya agarrando dinero, pues, agarré un apartamento. Ya saqué mis papeles falsos y todo. Y ya en unos, dos meses me avivé y todo y agarré un apartamento. Y ahí, pues, era, mi trabajo era mi prioridad primordial. Ya después, pues, allá las morras de allá, güey, son más fáciles que ponerse un calcetín. ¿De la tabla, luego no es eso? Pues sí, pero, hablándolo por lo claro, pero son menos pendejas. ¿Me entiendes? Porque allá no se embarazan, güey. Allá, allá las morrillas se echan carrillas si salen de la primaria vírgenes, ¿me entiendes? Y, neta, allá estás en un baile o en cualquier parte, en una disco. Y si tú las bailas o si les gustaste o si, o si portas o algo, se van contigo, se acuestan contigo y lo miran como, como, como si nada, pues, normal. ¿Una raya más al tigre? Sí, una raya más al tigre. Pero sí se cuidan mucho, se inyectan protección y todo, depende cómo les guste el mundo, ¿me entiendes? Pero no salen embarazadas. Ok. Y todo, esa vida me empezó a deslumbrar, güey, con mi apartamentito y todo eso. Y hasta que, pues, hasta que te invitan a cocaína, oye, güey, esta acá. A ver, déjame ver qué se siente, pues, y me pegué el primero, todavía lo recuerdo también. Y, pues, se siente, no, pues, se siente como cuando, cuando andas con la adrenalina todo lo que va en la montaña rusa. ¿Me entiendes? Se siente algo, algo bien. ¿Qué? Estamos hablando en el 2000 cuando, pues, a lo que sí, sí se rumora cuando estaba buena la coca. 80, sí, no, no, luego, pues, estás hablando que esa vivencia fue en el otro lado, ¿entiendes? Allá tienen que mandar pura cajeta. ¿Y si te masticaste manchín en inglés o no? Pues, nunca fue una escuela, güey, pero, pero... Te defiendes. Era muy metiche porque llegaban y llegaban los cholos y, ay, what's going on? Y yo, ay, güey, ¿qué dijo? Que sí, qué hay, qué, qué pasa, que sí, qué hay de nuevo, algo así. ¿Y se te iban quedando las cosas? What's going on, Simón, Simón, pero igual que todo, cuando me dijeron primero, good morning, ¿no? No, gracias, le decía yo, pero recién llegado, ¿me entiendes? Recién llegado, que no sabía. Y esa madre, esa madre, no, no... Es cierto, compadre, así me pasó a mí también, y que es esto, y así es puro preguntando. Puro having a good day, digo, el compadre. Sí, 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 y uno ya preguntándole a tus amigos, ¿me entiendes? Y ahí estás haciendo. Porque yo, la neta, me la llevé con puros poches, la neta. Solo los domingos era con puro paisano, que lo mismo, pues, por el bendito fútbol y puro paisano, pero entre de lunes a sábado, eran puro pocho, y de ahí se te va pegando, pues. Se te va pegando, sí o sí, aparte de los letreros. Sí. Todo, es en inglés. Y arranca ya, como es el primer jalón, ¿cuántos años duraste consumiendo? Pues, yo siempre, yo siempre, pues, allá estaba solo, ¿me entiendes? No podía dejar de trabajar, tenía que pagar mi renta, tenía que llevar mi vida así. Pero eso, era, era así, de fines de semana el perico, de fines de semana el perico. Y ya, a los años, cuando probé el cristal, fue causa de mi deportación. ¿Por qué? Porque, pues, ya me empezó, me empezó a valer madre, pues, ya no, ya no, ya no me cuidaba tanto, ya, o sea, andaba en un carro, me sentía como si, como si tuviera papeles, como si hubiera sido nacido allá, como si trajera licencia, ¿me entiendes? Sí, sí. Y sobre eso, pues, ya me, me, me apañaron en, el último año de George W. Butch, el presidente de Estados Unidos, que deportaron a muchas familias, mucha gente que deportaron, ese, ahí me tocó perderla, pues, pero porque andaba recio, pues, con él, con él. Sí, o sea, si no hubiera andado tan a cara. Sí, no lo hubiera probado. Hubiera, hubiera seguido con la vida más tranquilona, ¿no? ¿Y todavía allá? Y, pues, sí. Remangando dolores. Pero, pues, pues, la neta no hice, no hice nada, loco, ¿qué te puedo, qué te puedo presumir? ¿Me entiendes? La remangando dolores era de que me hubieran deportado y algo, y haber tenido algo aquí en casa, ¿me entiendes? Sí, y haber agotizado algo aquí. Sí, le perdí a tu casa. No lo, no lo supe aprovechar, güey. Te digo, me deslumbró. No me fui con un familiar, el que me hubiera dicho, ¿sabes qué? La cosa es así. ¿Me entiendes? Ganas tanto, manda tanto, y ya lo he perdido. ¿Me entiendes? Nunca, nunca tuve eso, pues. Yo quería, yo quería un carro bien y, 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 y rines y música, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Cuando realmente, pues, la prioridad era acá. Sí, la prioridad era acá, pero, pues, te digo, yo acá, no, acá en México, pues, nunca me, nunca tuve esa vivencia, pues, yo aquí, un carro nuevo, imagínate allá. Es de que lo sacas. Ya después me junté con una chavala, la cual sí tenía créditos y todo, y saqué el primer carro de agencia, y así, pues. ¿Y qué llegaste a vivir, malo se puede decir, por el consumo? Pues allá, allá mi consumo, donde toqué, donde toqué, donde toqué, donde toqué suelo, donde toqué piedra, fue aquí ya, güey, fue aquí, fue aquí ya en Culiacal, ¿me entiendes? ¿Viviste cosas más fuertes aquí que allá? Sí, sí, porque allá quieras o no, no estás en tu país. Te limitas. Sí, no, pues, no, no puedes andar más de desmadroso más que los cholos de allá, porque aquí, aquí, aquí en la privada, allá son los cholos, güey. Ahí en el otro lado, los, puedes estar en un estacionamiento, en una parte más, y llegan y te llegan rafagueando, allá los cholos son los que hacen el desmadroso, pues, no trabajan para la gente. Sí, sí. ¿Y qué fue lo que viviste aquí? ¿Fuerte? Pues, fuerte. Cuéntate una historia, porque ve la raza, la morrada también, que no está fácil, que no está pelada. Pues, mira, yo, yo empecé a tocar fondo, ahora en la pandemia fue cuando me engrandé más chingue, me engrandé, me engrandé, me engrandé en el cristal, ¿me entiendes? Y luego, pues, unos de aquí, de la calle y de esta ciudad, entonces, pues, uno tenía la manera, pues, de comprar un pedacito, ¿me entiendes? Y eso, pues, te hace que, pues, te hace que te invices un poco más, pues, tienes más, pues, y ya no te mides, que cuando vas a comprar de un 100, un 200, miras el 100, y dices, ay, ya me lo voy a acabar, mañana voy a amanecer, así, no voy a tener, o algo así, yo, pues, iba a comprar mi, mi pedacito, sí, mi pedacito, aquí, allá, y, y, pues, empecé, me empecé a engranar más, fumando, hasta que empecé a fumar diario, 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 diario. Empecé a consumir y a, y a fumar. Sí. Pero no me has dicho, pero no me has dicho que, que fue lo más fuerte que llegaste a vivir, pues, o sea, fuerte me refiero en el sentido que, pues, hiciste una tarugada por, por el consumo, por la lo que era, desconociste a alguien, o algo que te hayas aventado, sí. No, pues, mi vivencia es de, pues, ya te la sabes, de pelear por amigos, loco, de pelear, de pelear por amigos, pues, si te quieren tocar a un amigo y uno anda en modo bélico, pues, salva de metiche, ¿me entiendes? Y luego más, si tiras, pues, si sabes tirar trompo más o menos y te defiendes, pues, a uno le encanta que haga bronca, ¿me entiendes? Ay, ya. De hecho, pues, mis dientes de enfrente no son míos, ahorita me quiero arreglar también todas las muelas, hasta ahora que le estoy echando más chinganas, o más que todo era, era, era mucho, era más que todo eso, el que sí me ponía más bélico y me gustaba más, más pelear. Era puro pleito de calle. Sí, era más pleito de calle, ¿me entiendes? Nunca tuviste problemas familiares con, por, por el consumo. Sí, lo, lo, lo típico, las peleas, las peleas con las, las peleas con las hermanas, las, mi, peleas con mi hermana, ahí en la casa, pues, ahí vivimos en la casa de mi mamá todavía, pues. ¿No te, no te casaste en ello? Me he juntado nomás, me he juntado, con la que más me junté, me junté cuatro años, es la morra que más, que más quise, fue la que, me empezó a abrir la, la, los ojos en las redes sociales, había una, había una red social que aquí no estaba, se llamaba MySpace, pero eso pues también lo vivía allá, ¿me entiendes? Ya hasta que después salió el Facebook. ¿Y cómo te fue con, con ella por el consumo y todo eso? ¿No tuviste problemas con ella? Fíjate, te, lo que te puedo decir es que ella también tiene un problema de alcoholismo. Estaban de la mano entonces. Sí, pero ella también no dejaba de chambear, de hecho, de hecho ganaba igual o más que yo, pero sí, güey, no tomaba agua, amor. Su madre. No tomaba agua y le gustaba unas cervezas, güey, unas cervezas pasadas de lanza, güey. ¿Cuáles eran? Se llaman Two Eleven, doscientos once. Doscientos once, no, hombre, loco, saben a raíz de Tachinol, güey, la neta, ¿saben? Bravas, fuérate. De, de hecho sí, no sé si en la Costco o en las, pero sí me tocó mirarlas. Two Eleven se llaman, doscientos once. Esa era la que más tomaba ella, le dije, ¿leán cómo tomas? Se llamaba Leán Catering, leán cómo tomas eso. De hecho ella, de hecho ella fue mi maestra en inglés, ¿me entiendes? Porque no hablaba español. Ah, ok. Pero se la llevaron a toda madre, entonces no hubo, no hubo pedos. No, no hubo pedos, no hubo, no hubo hijos, no hubo nada. Lo más importante, compa, la neta. Sí, lo más, lo más importante, pues te digo, por eso te digo de que, de que pues nos fue uno para otro, pues, ¿me entiendes? Porque también de vez en cuando me miraba echándome un perico y me pedía. Pero era más leve, lo de, lo de ella era la, la cerveza. La pesteada. Y de hecho, de hecho, pues todavía me he dado cuenta de su situación y, y por la neta que se superó mucho más que yo. ¿Sí? Sí. Ahorita está en mucho mejor situación que en la que puedo estar yo. Y eso pues me da gusto, ¿no? Porque fue una persona a la que yo, a la que yo estimo, a la que yo quise mucho en su tiempo. Y chingón que, que... Sí, chingón, chingón, que haya dejado el alcoholismo y de que ahorita esté como esté y de que ya tenga a sus hijos con ella, pues, me da satisfacción grande a mí, loco. Má chingón. Qué chingón, la neta. Qué le aconsejas tú a la plebada, por ejemplo, en tu caso, que dices, no, este, pues, empecé con la, con puro gallito, pura hierbita. Y ya después le van metiendo otras chingueras y todo eso. Pues es que uno también es muy difícil para juzgar a la gente. Pues yo le dijera a todas las plebadas de aquí de Culiacán que se están fumando marihuana nada más. Que con eso se queden, o sea, no les voy a decir que, que la dejen porque todos son tiempos. Va a llegar el tiempo de que ellos tomen las decisiones y, y por la que eran dejadas, ¿me entiendes? Porque en el mundo hay cosas peores, ¿me entiendes? El cigarro es legal, la mota no. Y el cigarro mata más gente, ¿me entiendes? Yo nomás les digo que se pongan bien truchas porque de la marihuana viene lo que sigue, ¿me entiendes? Y ahorita no nomás es eso, ahorita ya, que las pingas, que no hombre, las, las clonacepan y todo, andan todo lo que dan ahorita también. La raza, la raza hacienda, si le gustan las pastillas a la chavalada y todo. Y tú sabes que los meros desmarosos ahorita ya están desde la secundaria, güey, la... Sí, 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 se bajó una generación más, quieras o no. Ahorita no es más recio que como anduvimos nosotros, pues, y eso es fácil. Oh, lejos, lejos. Nosotros, eh, me acuerdo que en la prepa todavía había horas para, para el baile. Me, 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 me acuerdo que mi hermana que le decían, no, ay, aquí quiero el baile. Ok, vas, pero a las doce, aquí te quiero. Ahora los bailes empiezan a las doce, una. Sí, igual me tocó a mí con mis hermanos, también me tocó de salir de Chaperón aquí otra vez. Por lo que te digo, pues, pero, estamos hablando que ya está más adelantada la raza. Sí, sí, pues, ahorita, ahorita ahí en mi cuadra, cuando levantan a alguien o algo, de volar, te das cuenta y, pues, se acaban de llevar a uno. ¿Y ya sabes por qué? Sí, no, pues, sí, tú sabes que, pues, es que esa gente, ¿cómo la hace a perdonar, mi tío? No, pues, no. Cada quien, cada quien se busca. ¿Cuál, cuál fue el, el detonante para decir, ya no quiero consumir más ni... Mira, andaba, andaba yo pa'l, andaba yo pa'l perro. Ya me habían prometido que me iban a encerrar al centro. Entonces, cuando me dijeron, niño, le dije, oye, loco, le dije, la neta, déjame acabarme esto, le dije. Y el lunes le paro yo, y en dos, tres, cuatro semanas, me vas a mirar mejor, le dije. Y me dijo, ¿está bien, no? Me dijo, está bien, voy a confiar en ti. Me dijo, no tiene ninguna caída ni nada. Me fumé lo que tenía. Y llegó el lunes, fumé, paré. Pasó una semana, pasó dos semanas, pasó tres semanas. Un mes ya estaba limpio. Y mi camarada tuvo una bronca y todo, entonces pasó algo ahí con él. Entonces, pues cuando se abrió, se movió, dije, no, pues ya no está. Y no, y me volví, y volví a fumar. Ya llevaba, ya llevaba tiempecito, ya llevaba un mes que estaba limpio, entonces en la carrera. Entonces, como, él tuvo que salir de aquí, y yo, pues me volví a reventar. Dije, no, pues ahora cómo me va a meter, pues ya no está. ¿Entiendes? Pero, pues, no contaba que iba a regresar. Y que me volví a mirar. Y te dije, ya cuando, ya cuando me miró, me dijo, ¿sabes qué, loco? Te vamos a encerrar, me dijo. Yo le dije, mira, acaba de venir mi hermana. Y déjame pasar el año nuevo, le dije. Déjame pasar el año nuevo que mi hermana cumple. ¿Era qué día? El 31 de diciembre. No, pero ¿cuándo te dijo eso? Era... Era como diciembre 15. Porque ya me la había sentenciado. Ya me iba a encerrar. Y él tuvo... Sí, sí, pues no estaba. Sí, no, y también, pues, para... Oye, niño, pero no pensabas tú que realmente el gallo este que te estaba diciendo, oye, te voy a encerrar, no era con el afán de encerrarte, sino de que tú estuvieras bien, pues. No, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que sí. Y ya, y a pesar de eso, cuando me volví a reventar, me pegó un delirio de persecución. Me pegó un delirio de persecución porque me volví a reventar y mi compa ya me había dicho. ¿Sabes qué? Si no, si no te, si no te ajustas, te voy a ajustar. Y me pegó un delirio de persecución más chingo. Yo estaba en el cantón, güey, y miraba para acá y miraba que pasaba un muchacho armado. Y pasaba otro armado, ¿no, hombre? Yo me puse cómodo. Me acuerdo que me puse un chor. Me puse, calenté en el cuarto. Dije, no, pues. Si ya me habían dicho, me lo habían sentenciado, ¿me entiendes? Dije yo, pues. De todo, me dijo que me podía defender, que no hay pedo, que no me van a llevar a chingazos al centro. Y me pegó ese delirio de persecución más chingo. Yo la viví, güey, como si los morros realmente pasaran, güey. ¿Me entiendes? Yo la viví como si. No, no era. Me acuerdo que hasta me puse una banda de karate que está así. Me puse una banda y salí. Pues estaba, estaba de a tiro casi en el puro ring, güey. Ahorita empezó 94, nada menos. 50 o menos. Y me dijo mi papá. ¿Y qué trae? Me dijo, no, papá. Es que me dijo un camarada. Me dijo que si no me ponía caso, que me iba a mandar a los plebes para que me llevaran a un centro. Y pues ahorita ya pasaron. No, no hemos visto nada. Ya pasaron y me pasé enfrente de la casa el vecino. Oye, loco. Así, así. Yo, mira que se metió uno aquí. No, Chayo, no se ha metido nadie. Chayo porque me llamo José Rosario. Sí, sí. Pues yo salí, güey, buscando a los morros. Dije, no, pues. De una vez me voy a pegar el cierre y que me meten para adentro, pues. Y salí. Fui al estacionamiento. Pegué el zorro. Nada. Me quedé sentado en la Benjamín Gili por el lado donde vivo. Dije, no, pues. Se estaban pasando. Ahorita van a volver a pasar. Y si me quieren llevar, pues me voy a empezar a trompear con ellos. Y nada. Ahí tardé como dos horas y me metí para la casa. Y ya mi papá ahí se quedó, ahí se quedó durmiendo, sí, durmiendo conmigo. Y pues, pues no, mi compa no me había mandado, no me había mandado a nadie, ¿me entiendes? Sí, sí, sí te quiere el viejo. Sí, sí me quiere. A su modo, pero te quiere. Y pues de hecho está más chavalón que yo. No, y tu papá también, te digo, pues. Ah, no, sí, 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 sí me quiere. Yo sé que sí, pero con él. Yo mi papá, podría decir muchas cosas a mi papá, pero mi papá, para mí es un hombre de palabra, para mí era un hombre de palabra. Entonces, habló conmigo y me dijo que si ocupaba la ayuda, que él también me la brindaba. Y yo me puse a hablar con él y le dije, no, pues, ¿sabes qué? Que tu amigo, tu amigo, pues, que quiero hablar con él y que él me dé la palabra. Le dije que si nomás, si me dejo que me meta, me van a meter tres meses. Y pues mi papá me dijo que sí. Y yo le dije, oiga, papá, pero déjeme que, pues aquí está mi hermana, déjeme que pase el año nuevo. Y de todos modos a mí ya me iban a meter. Le dije, es mal, le dije, a mí ya me iban a encerrar, le dije. A mí me dijeron que en cuanto empiece la jornada aquí en la cancha de la AMZ, que ahora es ley, pues, en la cancha de la AMZ, que llevara mis cositas, porque me iban a encerrar tres meses, le dije. Y así no te va a costar a ti. Y, no, pues, está bien, te vamos a dejar que te lleven o te voy a dar nomás tres meses. Y sí, ahí estaba porque dos días después de Navidad, pues, me dijeron a mí que yo me paniqué de más y que andaba haciendo un chingo ruido y golpeando, golpeando la casa con una barra. Me dijeron. Entonces, pues, me dijeron que iban a venir por mí, que me iban a encerrar. Entonces, fue cuando me, otra vez volvió a subir y me dijo, hey, nomás te vamos a encerrar tres meses, échale ganas y todo eso. Dije, bueno, si me van a encerrar tres meses, yo ocupo la ayuda, que me encierre, le dije. ¿Me entiendes? Me metí en mi cuarto, me puse unos chanclas, un short y una camiseta de resaque, fue todo. Cuando llegaron, cuando llegaron por mí, yo escuché cuando venían hablando, cuando venían subiendo. Me estaba, me estaba pegando mi última arreglada. ¿Me entiendes? Pero yo, yo, antes de eso, yo ya había hablado con muchos amigos míos que ya la han vivido así. Y me dijo, ¿sabes qué, güey? Si te defiendes, si les rajas, si los que les hagas, güey, allá vas a caer. Allá te las van a cobrar. Mejor si ya quedaste con tu papá. Ponte sedita, sí, ponte sedita, que te lleven y no hagas pancho. Tres meses se van de volada, tres meses mínimo para que la viva. Ah, pues yo me quedé con eso. Dije, no, pues ya voy a ir con mi papá, tres meses, tres meses valen. Madre, dije, me aviento para marzo, me lo aviento, ¿me entiendes? No, pues, me metí al cuarto. No te miento, loco, cuando subieron, güey, habían quitado la sala, la televisión, la mesa, el refri y todas las vecinas del andador en la ventana. Toda la gente. Y todos los que me alcanzaban a mirar el estacionamiento, toda la gente mirando. No, no se lo van a llevar fácil. Y luego, pues, este güey le batía unas patonas de Jean Clonbandada. No, lo que pasa es que los que te conocen ya saben que uno no, no cualquier pendejo va a llegar y te va a pegar, ¿me entiendes? Entonces, no, hombre, loco, se hizo el chisme machín. Y el pedo es que gracias a Dios no les hice película, ¿me entiendes? No les hice show. Llegué y me puse sedita. Me puse sedita. Sí, pues mi papá ya me ha dado su palabra. Me puse sedita, me esposaron. Vámonos, me dijo, súbete. Yo bajé, iba bajando las escaleras y miré que todo, no había nada en la casa. El refri lo movieron, los sillones, la tele, todo me habían quitado, güey, por si iba ir rajando o algo, ¿me entiendes? O sea, haciendo pancho que no fuera a tumbar algo. Y todas mis vecinas, ya sabes que cuando andas bien puestos en el hielo, todos tus sentidos se agudizan. Tanto como el oído, como la vista y todo. Así se leo, ¿no? Sí, no, pero sí, de veras eso, todos tus sentidos se agudizan. Y todas mis vecinas, todas las chismosas que habían en la cuadra, estaban casi en la ventana, esperando, esperando que yo, sí, esperando que yo hiciera un buen show, loco, que yo me agarrara la puta. Y sabían que no me iban, pues iban, iban cuatro y un amigo de mi papá. Oye, oye niño, ¿y ahorita qué piensas? O sea, tú ahorita que dices tú esa escena, ¿cómo la ves ahorita tú que ya estabas libre de...? ¿O está limpio, pues? Pues, pues es que la mentira, la mentira de mi papá, pues sí hizo efecto, ¿me entiendes por qué? Si me hubiera dicho que me hubiera metido tiempo indefinido o algo, pues no lo hubiera esperado por ahí, güey. No lo hubiera esperado por ahí, porque yo ya tenía, tenía plan de escape y todo, pues. Como la mentira de la gitana, te ayudó. Pero yo me refiero, ¿cómo ves ese rollo, el delirio que te pegaste, que ya te estaban y te ponías tu chorito, pañuelo acá de, de, pa' echar patada? ¿Cómo lo ves ahorita tú, pues? No, pues lo miro de que, de que realmente se ocupaba la ayuda, que sí le ocupaba la ayuda, que, que ya era demasiado lo que tenía, lo que tiene uno cuando anda bien, cuando ya se te está pasando más de más, güey, que piensas en voz alta. Piensas mucho en voz alta. Es cuando la gente dice, se está quedando loco y habla solo. Ese es el pedo. ¿Me entiendes? Porque sí pensaba, pensaba mucho en voz alta, pero muchas veces pensaba mucho en voz alta y tiraba machín pedrada. Yo sabía que mi papá me estaba escuchando, yo sabía que mi hermana estaba en la sala, yo sabía que mi mamá estaba aquí y, y por eso me ponía también así. Porque cuando estaba pensando en voz alta, yo tiraba muchas pedradas también, porque yo escuchaba muchas cosas. También cuando ellos pensaban que no los escuchaba, yo los estaba escuchando también. ¿Sí te arrepientes, niño, de lo que hiciste? Y de eso también, de tirar las pedradas ahí para que las cancharan. Pues, el decir las pedradas son de habladas, ¿no? De sacar resentimiento. Sí, sí, sí. De reprocharle algunas cosas a lo mejor que le quería decir a mi papá. Pues, es que son vivencias, ellos también tienen que pagar algunas cosas que hicieron, ¿no? Y al final, todos actuamos por la voluntad de Dios. No anduve de ratero, que eso es lo único que mi papá le avergonzaría de mí, que anduviera de ratero o cosas así, ¿me entiendes? Pues, ¿qué te digo? Que arrepentirme, arrepentirme, no. Pero no me gustaría volver a esa situación, volver a engancharme con la droga. Oye, ¿y nunca has hablado con tu papá? Sí, sí hablamos. De decirle a papá la neta, yo guardo rencor y por esto. Sí, ya lo hablé. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Pues, es que mi papá también es diabético y hipertenso. Y él piensa que... Pero lo hablaste limpio. Sí, ya cuando... Lo que pasa es que, no te conté que esos tres meses se hicieron ocho. ¡Ah, chinga! ¿Te mandaron directo? Sí, mi papá... Mi papá no cumplió su palabra. Por eso toqué el tema de que... Ya mi papá se lo reconocía que él era un hombre de palabra. Y cuando yo y él hicimos el trato, fue de tres meses. Entonces, cuando llegaron los tres meses, yo le dije, yo le dije a papá, oye, papá, pues ya van a ser los tres meses. ¿Qué rollo? No, pues, ocupo, ocupo que te quedes un mes más, un mes más. Entonces, mi primera visita, pues ya te ponen alguien que esté escuchando, ver qué le dicen. Y pues yo decirle a papá que ya van a ser mis tres meses, pues nomás se fueron ellos. Y pues me pararon. Me pararon ahí. Hay muchas cosas que dices tú que en el centro no debes de contar, ¿me entiendes? Pero, pues como todo. Ahí en el centro, cada adicto va a pedir su medicina. ¿Me entiendes? A como te porte. Si la quieres llevarte a la calmada, te la llevas calmada. Yo me la llevé muy calmado, de hecho. Muy calmado. No peleé con nadie ni nada. Pero me dieron un hermano, más por eso le llaman que ñañareaste, que ñañareaste con tus padres. Anda ñañareando, que ya te quieres salir y todo. Y nomás esa vez que me pararon ahí. Me dijo, me pago un mes. Dije, bueno, un mes. Ya me quemé tres. Me voy a quedar un mes. Y llegó el otro mes. Se pasó marzo, se pasó abril. Dijo, aguántate, aguántate un poquito más. Dije yo, no, pues me vas a caer en mi cumpleaños. ¿Me entiendes? Falta una semana. El 7 de mayo. Y tómala. O sea, te lo reaste solo. No, sí, porque me habían dicho que tres, pues. Y se hicieron cuatro. Y se llegó mi cumpleaños. Sí, me llevaron, no me acuerdo que me llevaron un pastel, un chocoflan y un pollo. Y todo. Y se llegó la alma, todo junto. Sí, pero te digo. Pero yo no quería eso, pues. Yo siempre creí en la palabra de mi padre porque mi padre era de palabra. Y pues, nada. Le dije, bueno, si no me va a sacar, dígale que me va a dejar salir a trabajar. Dígale que me va a dejar salir a trabajar, le dije. Y yo le voy a seguir echando ganas. Y yo le voy a echar ganas por mi madre. Le voy a echar ganas por ella. No creas. Te agradezco lo que has hecho por mí. Pero pues también yo se lo he dicho a mi papá. Cada quien cosecha lo que siembra. A lo mejor estoy mal. Él es mi padre y tengo que respetar eso. A lo mejor, como tú lo comentaste, a él tampoco. Él tuvo una vida mucho más difícil que la mía. Y sí es cierto. A mí me consta lo que yo ya escucho en mi casa, lo que me platican mis madres. Y como yo hablé una vez con él, le dije. Papá, vamos a dejarle empatado. Tú no has sido un buen padre. Yo no he sido un buen hijo. A nadie le enseñan a ser padre. A nadie le enseñan a ser hijo. Pero yo, de hecho, a mi papá lo quiero, pero por mi mamá. Por mi mamá hice lo que tengo que hacer. Y ahorita por eso me sostengo, ¿me entiendes? Me sostengo. Y yo se lo dije a mi papá. Total, me dejaron, me firmaron para que saliera a trabajar. Tú sabes, no sé si esté bien, si esté mal, de que hable lo que uno pasa en el centro, ¿me entiendes? ¿Por qué? Pues mi papá y mi mamá es la primera experiencia que tienen alguien con el centro. ¿Tú crees qué le dicen a ellos cuando llegan a la oficina de un centro? Los que más o menos piensan que les voy a decir yo. Que les voy a llorar, que me golpean. A mí nunca me pasó nada de eso. Pero te los terapean antes de que entren con uno, ¿me entiendes? Si te dicen eso, si te dicen otro, y por lo mismo, para que ellos siguieran pagando, pues le decían que ocupaba un tiempo más, que ocupaba un tiempo más, que ocupaba un tiempo más. Porque mi otro camarada me hubiera metido tres meses para que la viviera. Si la quieres hacer, la vas a hacer esos tres meses. Y si no la vas a hacer, para la otra te vas a una bala, me dijo. O sea, un año, ¿me entiendes? Y lo mismo, en la misma situación estuviera, güey, si mi papá hubiera cumplido su promesa de tres meses, a los ocho meses y medio que me metieron, ¿me entiendes? Pero ya cuando salí a trabajar, pues ya me sentí mejor. Ya agarraba mi dinerito, agarraba 1800, estaba trabajando en frente de la Fuerza Aérea Mexicana, un aeropuerto, una Fuerza Aérea Mexicana. Estaba trabajando en unas construcciones. Me daban 1800 y yo empecé a pagar mi anexo. Entonces mi papá ya no, mi papá pagó. Haz de cuenta que pagó la mitad él y pagué la mitad yo, ¿me entiendes? Entonces, llegó mi primera semana, pagué mis 500, me quedaron 1300, pagué la tienda 200, me quedaron 1100. Me fui y me comí algo bien y ya guardé como mil pesos. Y la segunda semana agarré mi otra feria. Entonces yo al traer feria, yo me pude haber ido, ¿me entiendes? Oye, pues ya tenían la confianza, mi papá ya habían firmado. Me imagino que los del centro le han de decir eso, lo vamos a dejar salir a trabajar. Pero ya sí se nos va, ya va su responsabilidad, nosotros nos le damos y todo eso. Entonces yo al sentirme de que nomás trabajaba y regresaba a dormir, pues ya me sentía yo mucho más a gusto. Y dije, no pues, ¿para qué le voy a correr a mi problema? Pasó mayo, pasó junio, yo trabajando y agarrando mi dinero y pedí mi primer permiso para que me dejaran venir a mi casa. Ya me habían dejado salir ahí a Guaruto, me habían dejado ir a Culiacán y pedí mi primer permiso a salir a mi casa. Yo creo que a lo mejor dieron porque cuando yo lo pedí me dijeron que me lo iban a resolver y después me dijeron que sí, que me fuera. Fue cuando fui, llegué a la casa y fue cuando hablé la práctica más seria que tuve con mi papá. Y le dije que se había pasado de verga. Que yo lo tenía de una gente que era de palabra y que no me la cumplió. Y nos agarramos bien y mi papá, tú empiezas a hablar con mi papá, mi papá, empieza a gritar. Porque te digo por su enfermedad. Y me dijo, ¿qué quieres que haga entonces? Si quieres ahorita yo llamo para que ya no te regreses y eso. No papá, ahorita yo lo voy a hacer, ahora yo quiero hacerlo por mi mamá, le dije. Yo lo estoy haciendo por mi mamá más que por usted, le dije. Pues que a lo mejor ahí, ahí él quería cumplir sus tres meses, pero como dices tú, tú no sabes si en el centro le decían, oye espérese, le falta otro mesecito y a lo mejor no es culpa de él. No, de hecho eso es lo que pasó. Ya cuando yo me pongo a pensar mejor, mi papá y mi mamá, pues se pegaban un tiro para caminar al centro. Se bajaban en la carretera en Aguilato, entraban por el panteón de San Pedro y pues sí caminaban. ¿En qué centro estuviste? Se llama, le dicen Acapulquito. Ok. Acapulquito. O sea, ahí estuviste y ahí. Sí. Entonces el punto de que tocaste fue lo del camarada. Digo, ¿sabes qué? Ahí tú estás bien perdido, loco. Sí. Fue familiar, pues. Sí, sí, sí. Dice que lo más feo que te tocó hacer andando loco. Lo más feo que me tocó andando loco. Sí, pues a mí también en el centro me tocó escuchar muchas historias, ¿me entiendes? Pero por la neta, así de llegar a hacer cosas fuera de lo normal, pues fíjate que así. No fue. Como las que yo he escuchado, como las, como lo que. ¿Cuál fue la más fuerte que te tocó escuchar? ¿Fuerte? Sí. Pues de que, de que, de que, de que esa madre te calienta más chimpos, te calienta, te calienta de más y. ¿Te calienta el qué? Pues ya sabes qué. ¿Le calienta el hoyo? Se les calienta el hoyito y pues puras prácticas de esas y puras carrillas de esas. ¿A poco se ve? Sí, no, esas son las prácticas, esas son las prácticas de, de la mayoría de la gente, lo que comparten. Pero, la neta que la familia cuenta un chingo, ¿me entiendes? ¿Cómo no? Porque todas esas prácticas que yo, que yo, que yo escuchaba en el centro, cuando a mí me tocaba hablar con los compas, pues vienen de, de, de familias mucho más desunidas. Pues la mía, la mía está unida de cuenta en comparación de, de, de ellas. De que, de que sus mamás toda la vida fueron prostitutas o cosas así, ¿me entiendes? Pero pues uno no es nadie para juzgar. Sí, 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 no, no, son otras cosas. De hecho, pues a mí también me ha escuchado, me ha escuchado escuchar y pues yo lo, yo por lo más, alguna pinche puñeta maratónica que se aventaba uno nomás, pero hasta ahí. ¿Por qué puñeta maratónica? No. ¿Te aventaba un chingo o qué? Sí, pues te la empiezas a jalar y no, no, no termina, no termina, no termina, así, le sigue dando. ¿Cuánto fue lo más que le tenteas tú que te aventaste una maratónica? No, pues las maratónicas pues son de horas, güey, depende, 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 si tienes una, estás viendo pornografía o algo, cosas así. O recachito. Sí, pero pues uno que es de la calle, uno le busca, güey, uno le busca y como uno se la lleva en la calle, pues uno también conoce y pues uno genera, yo le buscaba cómo generar. Siempre, siempre, de hecho, de hecho yo no llevaba locos a la casa, yo cuando loqueaba, yo llegaba y de noche, de noche no salía mucho si no iba a la cancha y ahí me engrandaba a limpiarla y a coserla, el pasto sintético y cosas así. ¿Tú eras productivo dentro de lo que cabe? En lo que cabe, sí, productivo. ¿Y los otros les calentaba el asterisco? Sí, pues a la mayoría. Pues leve, pues sí te das tu tocosillo, pero levecillo, pues. Pero es como, es como... ¿Le meten corriente 110 o 220? No, pues es como cualquiera, a poco tú cuando te vayas no te lo lavas bien. O era trifásica. No, pues es que te digo, no, ahí escuchas más, pero tú también te pasas, tú también te pasas. No, 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 pues o sea, yo me toco la lavada, pero no me ando redondeando nada. No, por eso te digo, pues, y uno que ya viene con... Que todavía sí, que sí hay unión de familia, ¿me entiendes? Todavía uno se detiene, se detiene, se detiene un poco más a cuando estás uno... Soltero. Sí, cuando no tiene nadie que te preocupe por ti ni nada. Pero está cabrón. Pues está cabrón, sí está cabrón. Si lo vemos ya más neutral, sí está duro, dice el compa. Dice, ¿qué pensabas andando en la loquera? Pues nomás te pones a... Se te vienen un chingo de ideas, güey. A mí se me vienen las ideas y las escribía y a veces me ponía a hacerlas. Empezas a buscar cosas que te puedan servir para los trabajos, a inventar herramientas. Me gustaba, a veces me salía... Cuando ya no hubo nada más fuerte que en la pandemia, que yo cuando ocupaba dinero, agarraba mi carretilla, agarraba mi pala, agarraba un wingo y me iba a hacer jardinería. Es lo que me gustaba hacer. Y de ahí sacaba, pero si me encontraba un CPU o cosas así, pues me lo subía, me lo llevaba y me gustaba desarmarlos y tener... Pues mi mente siempre estaba trabajando en algo. ¿Cosas que hacer? O a veces me ponía mucho a escribir, a escribir cosas. ¿Qué escribías? Pues algunos poemas, pensamientos hacia la madre. Ah, ok, ok. Pensamiento... Es que se te viene y lo escribes para que... Al día siguiente dije, cuando no es bueno y sano. Pues nomás porque no traigo escritos, pero si hubiera traído alguno... La gente que hay algunos que están perros, sí. Todo chingón. Ahorita me platicaste de una alucinada que te pegaste. Dice, pero ¿te ha tocado una fuerte como ver a alguien sola o a un santo? Pues tanto así no. Me han platicado. ¿Sí? Sí, me han platicado que han visto a la Virgen de Guadalupe, que han mirado a Malverde. Pero asumimos locos de aquí. A su madre, está fuerte la cingadera. Y mi delirio de persecución ese, yo lo hablé con mi psiquiatra. Yo lo hablé con mi psiquiatra y me dijo que eso es normal cuando ya tu cerebro te está diciendo que quiere más y que le cortes. O sea, ahí quién le vas a hacer caso. O le das más o le cortas. Ahí está el aviso. Sí, ándale. Tu cuerpo siempre te avisa como una enfermedad. Te sientes algo o vas a tomar igual. Te quitan la escalera y ya valió, ¿me entiendes? Pero sí, llegué. El único delirio de persecución ese que te dije. Porque también ya me habían dicho que me iban a encerrar y me iban a ir por mí. Que estás cabrón. Dice aquí, ¿qué tanto es la diferencia en calidad de producto del inicio al final de su adicción? No, pues, el inicio te pueden dar, como quien dice, corte lo que tú quieras y tu cerebro está más limpio, ¿me entiendes? Entonces todo se te hace bueno, güey. O sea, todo se te hace bueno. Y al final, mientras más fuma, más quiere. Mientras más fuma, más quiere. Mientras más fuma, más quiere. ¿Me entiendes? Y así te va. Ok. La calidad aquí, pues, la calidad aquí está bien. Pero habla como que si al final ya buscas cualquier cosa. Como que, ¿te entiendes? También como que inicias con algo chilo. Porque lo procuras tú. Y cómo andas al final, pues. Y al final en muchas personas ya cualquier cosa. ¿Me entiendes? Algo así. Ahí está la pregunta. ¿Cómo? ¿Con lo que te entes fumas o qué? Sí, sí, pues. Al último, pues, que lo que sea, pues. Ya con tal de matar la malilla. Pues es que, de hecho, yo siempre rebuscaba, pues. Sí, o sea, tú había la manerita, pues. Sí, yo siempre rebuscaba, porque. Si tú, si tú, si tú. ¿Eres consciente de eso? Sí. Que había cochinado, más cochinado. Sí, pues yo, yo, pues yo no. Algunas cosas que yo tengo, yo no las vendí. ¿Me entiendes? Sí, güey. Yo tengo mi bicicleta, las que me dieron de morro. Y ahí está colgada en la casa. Fuiste un loco responsable. Sí, pues, en lo que cabe yo, yo traté de ser lo más responsable que pude. Y de hecho, todos mis amigos, y algunos que le acladezco, que al pesar de que me miraban de que andaba bien loco, me dejaban que se acercaran sus hijos. O me invitaban a alguna fiesta, donde, es loco, pero te vas tranquilo, ¿no? Te vas, te pedas tu caminadita bien y vente a la fiesta, ¿no? Y, pues, son personas, a las personas que tú respetas, pues, a la pie de la orden haces la... Es correcto. Pero, pues, la confianza que te brindan, también es un soporte, pues, ahora que andamos bien. Bendito Dios. Dice aquí, ¿cuál fue la peor maniacada que se aventó y nunca ha contado? Entonces, la peor maniacada que haya contado. No, pues, nomás estar... Estar en el mismo cuarto, ahí, cogiendo dos, tres morras, dos, tres locos, igual. Así, como si nada, uno ya, uno acá, uno acá. Echando de mar. Sí, echando de mar, una casa, una casa que estaba abandonada hace tiempo. Si pasas por las torres de Benjamín Gila, mirarás. Toda la gente que es de allá, ya sabe, esa casa, güey. Ahorita ya la habitaron, ¿me entiendes? Creo que la vendieron. Pero eso, eso fue así. Y tú, mira, uno te miraba a ti, pero con morras, pues. Sí, sí. Con morras, porque tú sabes que los punterillos es lo que tienen, ¿no? Los punterillos los pelan mucho las morras, güey. Y luego tú sabes que hay mucha morrilla que, pues, jovelona, güey, que también le gusta, pues. Sí, sí. Entonces uno se importa dinero, ¡ay, qué onda, loco! Pues, pláximo, ahorita te conectamos una. Esta una que se parecía a la Jana Montana, güey, machi, güey. Ahí ya. Bien, a una morrita algo bien. Sí. Sí, algo bien, pero también le gustaba el de madre. Tocó, tocó pasar el riel. Sí, 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 sí. Oiga, viejo, dice aquí. Espérate. Si es correcto alejarse, por así decirlo, de una persona que está en sustancias, que por más que trate de ayudarlo, apoyándolo con dinero, con alimentación o así, porque quizá la sustancia no lo hace funcional en trabajo o estudios o así, y pues en general ya por más que uno como amigo le dice y le dice, sigue usando, sigue consumiendo y es un poco desgastante emocionalmente como amigo. O sea, la pregunta es si es correcto alejarse de un amigo así, pues que aunque intentes apoyar o ayudar, no del brazo a torcer. O sea, pues mira, pues yo pienso que si ese adicto realmente es tu amigo, no hay necesidad de que te alejes, porque uno solo es el que se aleja. Uno solo es el que te aleja, ¿me entiendes? Entonces, llega a su límite, llega a su límite que un amigo, pero no se aleje de ti, sino se cansa, sino te cansa de empezar, de darte consejos, de decirte las cosas que ya te las ha dicho muchas veces y uno no quiere hacer caso, no quiere cambiar, ¿me entiendes? Porque yo sí tengo amigos que digo yo, siempre estuvieron aquí y ellos nunca se alejaron, el que me alejé yo, el que se alejó fui yo. Ya llegaban que me miraban y ya me miraban así, yo nomás miraba que a veces movían la cabeza o le daba agüite. O hacían el comentario con algún amigo, con algún amigo suyo, chale, este loco, loco, eso como anda. Pero ya no me decían nada porque yo también ya llegué al punto de que ya me lo habían dicho, ya me habían dicho tanto como dice la persona que escribió, ¿me entiendes? Que es la pregunta que me hizo, pero digo, si realmente es tu amigo, pues digo que mis amigos no se alejaron. Sí me dejaron de, me dejaron de decirme lo que me decían porque se me hace que, pues también les llené la, el zapato de piedrita, ¿me entiendes? Pero no ocupé que se alejaran porque el que me alejé fui yo. ¿Supiste entender? Te aíslas, cuando andas en las drogas te aíslas, se aísla uno más solo y te juntas con locos que son como tú y lo que uno busca es morra, güey, lo que uno busca es morra cuando andas en el vicio y más cuando traes dinero. Llega el sábado, el viernes cuando andaba chameando bien y agarraba dinero y iba, me bañaba, me pegaba unos tanques y traigo tanto, ¿no? Es una, a buscar morra, güey, una morra de la cual, la livian, sí, es lo que uno, es lo que uno hacía. En fundar. Cada, cada, cada vez que agarraba una feriecita a uno. Qué, 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 qué belleza es el cabrón. ¿Te arrepientes de algo que perdiste por las drogas? Pues que, que se haya pasado mi juventud tan rápido. Y estar en una, estar en una situación no muy mala y no muy buena. Pues ya tengo 42 años y sigo viviendo en la casa de mi madre, ¿me entiendes? Y sí he tenido buenos trabajos, sí me han ofrecido casas de Infonavit, que en aquel tiempo dije, no, ¿para qué quiero una casa así? No tengo ni una relación seria. Ya pude haber sacado mi, mi casa y todo, ¿me entiendes? Ahorita le empezaron de trabajo, pues ya tengo año y medio, ¿me entiendes? Y quiero seguir echando ganas. Con toda la fe. ¿Qué piensas en tus momentos de lucidez? Que tengo que echarle más ganas cada día más. Como, como allá en el centro, ya ves que la frase que dicen, solo por hoy, ¿me entiendes? Y esa, esa frase, pues, estarla, estar trabajando con ella. Pero, de hecho, las personas con las que me he arrimado, mira, yo lo primero que hice cuando salí del centro, lo primero que hice, fui a agradecerle a Dios. Fui a agradecerle a Dios. Llegué a la casa, comí, no dije nada, compré unas veladoras, me fui a la lomita. Una lomita, llegué, las prendí y me puse, me puse, me puse a orar. Yo no quería reventarme en Navidad, no quería reventarme en Año Nuevo, cuando yo sé que tenía ocho meses encerrado, que había salido, que estaba en la calle, donde realmente están los problemas, donde realmente van a estar las pruebas. Y dice, dice mi manda, dije, no, pues, está el tiempo, para mi día, para mi día la pago, dice la manda. Ah, pues, cierro. Dije, no puedo regresar a la obra. Si yo regreso a la obra, me van a ofrecer un gallo, voy a fumar, no hay pedo, mientras no fume hielo, después del gallo me van a invitar un perico, y voy a decir, no hay pedo, mientras no fume hielo, me entienden a hacer eso de un perico. Ya cuando me inviten perico, que compre perico, ya no me va a hacer tanto el perico, y voy a hacer una campechanita, perico con hielo. Y luego, pues, ya cuando no me haga eso, voy a volver a fumar. Y dije, no puedo regresar, salí con cuatro mil pesos del centro, que es lo que tengo que hacer, tengo que buscarme un trabajo donde cual me hagan antidopio, donde cual yo esté trabajando en un ambiente de personas sanas. Le pregunté a un amigo de fútbol, que trabajaba en Drenats, sí, me dijo, aquí está el pedo así, antidopio, pura gente sana, fierro. Le pregunté a otro amigo, y me dijo, Simón, güey, aquí hay quebrada, tráeme tu solicitud, y ahorita le hablo al ingeniero, y le habló delante de mí, ingeniero, así es tu moro, sí, 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 o sea, no, pues, es limpio, no es loco, no, no es loco. Ah, pues, tráetelo. Y empecé a trabajar en la empresa donde yo trabajo, pero te dije, yo pensé mucho bien de que si regreso a la obra, porque saliendo, saliendo... Tú ya sabías que... Sí, yo me tomé, yo me tomé casi como tres semanas antes de, antes de entrar, antes de entrar a trabajar, ¿me entiendes?, porque tenía esos cuatro mil pesos. Y dije, no puedo rezar a la obra, porque ahí voy a empezar, puedo empezar a recaer. Entonces, entré a trabajar a una empresa, de hecho, pues, puedo decir su nombre, es la GEN, de unos camiones verdes. Y los que recogen esta basura en... A privada. A privadas, ¿no?, aquí en Culiacán. Y los centros comerciales, como Walmart, La Ley, y partes grandes, ¿me entiendes?, y allá en La Monchana, la chingada. Qué bueno, hijo. Dice aquí, ¿qué fue lo más gacho que le pasó estando con todo el kit? Lo más gacho que me haya pasado, pues, así que digas. Bueno, una vez andaba haciendo, yo cortando unos tubos en la casa, unos experimentos ahí, y se me cayó, pero ya tenía unos días sin dormir, ya tenía unos dos días sin dormir de perdida. Se me cayó esa... Se me cayó en el medir, y me arremangó todo, me arremangó todo, todo el pie aquí del talón, me levantó el cuero. De hecho, aquí tengo, de hecho, aquí tengo la cicatriz más ching. Me levantó más ching el cuero, güey, pero como andaba... ¿Has de cuenta que le raspó el hueso, güey? Así. Sí, sí, sí. Y me levantó todo así, pero andaba bien arreglado. No, pues yo fui, me lo miré, dije, venga tú. Y me hacía así el pie, y chasparteaba el cuerito así. De hecho, ahí tengo la cicatrizona así. Bueno, aquí así, dije, chingado. Me agarró una venda, y me la puse, y me eché alcohol. Me eché alcohol y me... Ah, pues, me aguanté. Le dije, no, hombre, loco, no apara la sangre. Y me bajé con mi venda. Le dije, mamá, ¿qué? Lo que pasa es que me corté, no me puedes aquí asistir. Me dijo, sí, me dijo. Y salió. No, hombre, ya cuando me miró. Hombre, no, me dijo... Le habló a mi papá, ya me llevaron a... Me llevaron a que me cosieran, pues, a que me cosieran. Faba fuerte. No, sí estuvo... Sí estuvo algo bélica la cortada esa. Dice aquí, ¿qué sustancia se le hizo más poderosa? La que tiene más efecto, ¿cuál crees tú que sea? Mira, yo le tengo... Yo le tengo un temor... A la chiva. Es una droga que yo nunca he probado. Pero se ha llevado un chingo de amigos míos. Amigos que fueron conmigo de la primaria. Y de la secundaria. Y algunos que ahorita todavía están enganchados. Y que yo los miro. Pero después de eso... Y... Pues el cristal. El cristal, la verdad, el cristal sí es muy fuerte. Está fuerte. Sí, al que no trae una escuela... Al que no trae una escuela... De chambear, de ganarse su dinero, de no andar robando o algo... Lo hace hacer sus pendejadas. Pero sí está muy fuerte. Pero me imagino que comparado con la chiva... La chiva es mucho más fuerte, loco. Sí, me han ido varios amigos así con la aguja metida. Varios amigos que... Con los que te digo, yo tuve mi infancia con ellos. Para la máquina en seco. Sí, te vas en el avión. Y aquí, ¿quién es tu mejor amigo? Ahí está la pregunta. Mi mejor amigo. Pues... Pues es que... Te puedo decir los nombres ahorita en Cali. No, pues si no quieres decirlo, no lo digas. No, sí te los puedo decir. Ahorita... Ese camarada mío que dice que te conoce... Ah, Sergio Serrano. Ah, el vato es músico y todo. Sí lo ubico. Lo da su alvejón. Se llama... Se llama Edgar Ozuna. Y el otro... Mi otro camarada se llama Juan Payán. Él trabaja en el Hospital Ángeles. Y pues... Él es menor que yo, pues... Pero cuando yo estaba morro... Dice que él me miraba como... Como alguien así. Dice... No, este güey patina, bici, rampea, vuela y todo. Pero pues yo lo llevo como con... Unos cinco años mayor, pues. Ah, pues es poquito. Es poquito. Es poquito. Pero han sido machín mis soportes. Ahorita que salí del centro, han sido machín mis soportes y que me han echado la mano machín. Porque no creas que... Que... Que te estén pagando un psiquiatra en el Hospital Ángeles. Es barato. No creas que es barato. Y cuando él habló conmigo, él lo que quería es que aprovechara al máximo lo que yo podía tomar de ese doctor. Porque ese doctor es una chingonería. ¿Qué chingo? El vato, mi respeto, bien preparado. Uno de los mejores de todo el norte de México. O sea, puedes hallar un psicólogo como ese apenas el Monterrey o el DF. O tú eres de Guadalajara. O sea, pero de aquí para allá para... No creo. Con la mera vena. Y el vato me dijo, mira, yo lo quiero que tú no te preocupes por lo que cuesta. Yo lo que quiero es que lo aproveches, me dijo. Que lo aproveches, que hables con él con toda sinceridad. Que le cuentes tus problemas, tus resentimientos. Todo lo que le digas, que le hables tu corazón como si hablaras con un abogado o con un doctor. Porque el vato te va a ayudar. El vato, para que te metiera a tu agenda, si tú vas, no te cita. Pero él me debe favores. Sí, sí, sí. Y él me va a hacer este favor, me dijo. Y te va a atender. Oye, niño, ¿qué vínculo tienes tú con tu mamá? En todo el podcast te escuché que es tu mamá, tu mamá, tu mamá y todo tu mamá. Pues es la persona con la que, pues es la persona que yo más quiero, ¿me entiendes? Quiero a mis hermanas a mi modo, como ellas me quieren a su modo. Claro. Porque, pues no te voy a decir que no quiero más a una que a otra, porque sería mentira. Porque para mí mi hermana mayor es como mi segunda madre, mi primer maestra. La que me empezó a enseñar los números, ¿me entiendes? Las vocales cuando era niño. Entonces es la que yo traigo, la que siempre traigo en el corazón. Y no creas que por eso, cada fin de semana le llamo y traigo su número en mi teléfono. Yo te digo, yo siempre he estado, desde que me fui siempre me aislé un poco. Pues fíjate, cuando me fui para Estados Unidos, duré a mi mamá sin hablarle como unos cinco años. Como cinco años duré sin hablarle, güey, sabiéndome el número de memoria. Imagínate. ¿Qué sientes tú ahorita? ¿Qué sentí, güey? Cuando ya pasó todo eso y cuando mi mamá habló conmigo. Cuando ella me dijo lo que sentía cada noche que se acostaba, güey, de no saber de mí. Ese es lo más gacho que yo le he hecho a mi mamá. Ella me dijo que cada noche que ella se acostaba sin saber de mí, ella sentía como que la mataban. Como que moría. ¿Me entiendes? Cuando me lo dijo, pues yo, a mí se me salieron las lágrimas ahí con ella. Cuando me dijo eso y, pues sí, eso es lo más feo que le he hecho yo a mi madre. Imagínate, tanto tiempo sin hablar, güey. ¿Podiendo le echar un cable? Podiendo le echar un cable esta semana, esta semana, la otra semana, esta semana. Pero te digo que la vida, los lujos y todo ya te deslumbra, güey. Cuando yo no llegaba a la escuela de nadie ni llegué con ningún familiar, pues me apendejé, me segué. ¿Te das cuenta que realmente el mundo, las falsas amistades, el dinero, los lujos, son momentáneos? Y los que siempre van a estar son los viejos, son tu familia, tu sangre, los que realmente te quieren. Son a los que les vas a importar, siento yo. Pues sí, es más que la verdad, ¿me entiendes? Pero también la relación, nunca va a ser la misma relación con un hermano que con otro. No, 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 siempre hay un poquito más de preferencias con unos o con otros, como sea. Pero en fin de cuentas, pues ahí van a estar, ¿sí me explico? Mucho más que una falsa amistad. Pues sí, pues las falsas amistades al final se van retirando, se van retirando solos. Hoy está quedando limpio, yo paso por las esquinas donde llegaba y me paraba, paso nomás derecho, ¿me entiendes? Ya si están los plebes, nomás saludo y vámonos, Riqui, pues ya no... Sí, 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 ya sabes qué rollo. Sí, no, no, y pues ya no estás usando nada, ¿me entiendes? De vez en cuando, una que otra es de catita, pero eso es más... No, es más medido. Sí, más tranquilón. Dos preguntitas para cerrar el de este podcast, niño. Una de las cosas por las que hicimos el podcast es también por darle noción a toda la plebada, a toda la morrada que llegue a ver esto, o si tiene un camarada, pues manden el link ahí, va en caliente para que lo miren también. ¿Qué haces ahorita tú para mantenerte limpio? Mantenerme limpio. Pues primero que nada, andar con amistades que son limpias, que no se drogan, que les gusta mucho el deporte. Pues la neta, a mí el fútbol me ha quitado muchas broncas, güey. A mí el fútbol me ha quitado... Ese ha sido mi refugio desde ahora que salí del centro, güey. ¿El fútbol? El fútbol. Ese ha sido mi refugio. Y las amistades con las que salgo a cotorrear o que salgo a los juegos, son puras amistades sanas. Después de ahí a cenar y todo, si al caso está otro que nomás tomamos y tranquilón, pero el leve. Ahorita jugamos lunes, martes y viernes, pero el fútbol me ha quitado... Me ha ayudado un chingo también, ¿me entiendes? Buscar qué hacer y en qué entretenerte. En qué tener ocupada la mente, ¿me entiendes? Porque yo tengo mi cuarto arriba de mi casa, mi cuarto, y no me gusta estar solo en mi cuarto. O sea, yo me subo a dormirme. No más. Sí. Yo me subo a dormirme. De hecho, llego a la calle o a ver... Hay televisión, sentir que está mi mamá en el cuarto, está mi papá ahí y así. Pero allá en mi cuarto no me gusta estar solo. Vamos a llegar y a dormir. Sí, cuando me subo para arriba ya voy directamente a dormir. Y pues a la privada, pues... Pues que no sean pendejos, que quieran a su familia, más a su madre, a su padre. La relación con mi papá está ahorita bien, ¿me entiendes? Pero con mi mamá está mucho mejor ahorita. Es mi prioridad, mi mamá, mamá. La neta, pues... No tengo, digas, que novia o algo. Y pues quiero empezar a trabajar en eso, ¿me entiendes? Empezar a acercarme a alguna parte donde pueda encontrar una pareja. Porque dice mi mamá que si ella se muere y me mira que estoy solo, ni morir a gusto se va a morir. Dice, ella lo que quiere es verme con alguien, con alguien con quien comparta yo. Una compañera de vida. Sí, una compañera de vida. Y pues en eso tengo que seguir trabajando, ¿me entiendes? No puedo echar, no puedo echar pase atrás. Pero si estamos adelantando, te digo, no te platiqué la de cuando en estos dos años, con tres meses, me pegué una reventada. Eso no te lo platiqué. A ver, échale. No te lo platiqué porque... ¿Me preguntaste otra cosa o algo? Bueno, brincamos. Lo que pasa es que en estos dos años me pegué una reventada de... ¿Qué te era? Unos diez días. Unos dos días. Estaba esperando, güey, como un niño pagar mi manda. Pagué mi manda. Ya tenía todo preparado. Una reventadilla leve. ¿Me entiendes? Me compré una madre, llamé a una amiga y me reventé. Todo normal. Primera noche, ¿no? El primer baile que me puse, pues, te llevó a la luna. Con la morra ahí. Pasó el día, se fue la tarde. Seguí fumando, ya después le paré. Y después me sentí bien culpable. Había, tenía un año y tanto así. Fue ahí, verga. Dije, no, pero, pues, de todos modos, una vez al año no hace daño. Y salí a buscar camarada. Eh, güey, ¿sabes qué? Me reventé. Ay, ¿qué piensas hacer? ¿Piensas regresar atrás o qué? No, la neta, pues, no quiero ni perder mi trabajo ni nada de eso, le digo. Entonces, pues, échale gana, güey. No te puedes acuchillar tú solo. ¿Me entiendes? Ya te reventaste. Ya lo hiciste. No puedes llamar a tu padrino porque al padrino se le llama antes de que quieras reventarte. ¿Me entiendes? Ya te reventaste, sí. ¿Y qué piensas? No, pues, me voy a jurar otra vez. Me voy a jurar, parale. ¿Y para cuándo? Ahora es mi cumpleaños. Me voy a parar. De hecho, en la casa, pues, se dio cuenta. En la casa, mi papá se tintió. ¿Me entiendes? Mi papá se tintió. Y también mi papá ya le comentó un poco a mi mamá. Y mi mamá me dijo, hijo, mi hijo, mamá, no se preocupe. La neta, sí, le dije. La neta, la neta, sí me reventé. Le dije, pero la neta, no quiero regresar para atrás, le dije. Le dije, pues, acompáñame a la lomita, le dije. Acompáñame a la lomita. Y le dije, ¿y ahí tú? Y me acompañó. Se pegó, se pegó el tiro a mi mamá. Esperando el mandarina, agarramos el mandarina y nos bajó ahí. Y ahí me volví a jurar. Ya llegó diciembre y me volví a jurar hasta el Día de la Virgen, otra vez. Hoy te estoy jurado, güey. Y tú sabes que esa madre, como nos lo inculcan a nosotros, es como si apostaras tu alma, ¿me entiendes? Para mí, para mí, hacer una manda es como apostar mi alma, ¿me entiendes? Y no la puedo perder. No puedes perderla. Mucha gente me dice, oye, pero pues, con puro huevo, güey, ¿pa' qué andas? Pues, si a ti se funciona con puro huevo, güey. Si yo me siento comprometido con Dios, haciendo una manda, pues, yo voy a hacer lo que a mí me funciona, ¿me entiendes? Mientras te funcione, todo está bien. Sí, yo voy a hacer lo que a mí me funcione. Y tuve esa experiencia. Y ahora que pague mi manda, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, ¿me entiendes? Porque mi cerebro, mi cerebro me va a decir lo mismo, ya vas a pagar la manda, vienen tus vacaciones, no hay pedo, ¿me entiendes? Por eso es que voy a tratar de enfocarme más en lo que estoy haciendo, en buscarme un amigo, una compañera, una pareja. Es lo que me recomienda mi psicólogo, mi psiquiatra, te digo. ¿Tener ahí quién, ey? Sí, es que me va a dar una motivación diferente, ¿me entiendes? No, me va a dar una motivación diferente y me va a aportar otras palabras, a lo mejor otros consejos, otras palabras, que no me las ha dicho nadie. No es lo mismo que llegue a encontrar una pareja que más o menos le caiga o que yo también la ayude a salir adelante. No van a ser las mismas palabras de ella que las de mi madre, ¿me entiendes? Es muy diferente. Porque yo también, la neta, también ya estoy un poco cansado de estar solo, ¿no? Digo, solo sin una pareja. ¿Y puede que por ahí venga un chiquillo, una chiquilla y yo siento que es un motor más fuerte todavía? Pues sí, todo eso esperamos. Me pongo en las manos de Dios. Al final las cosas pasan por, todas las cosas están hechas por Dios, ¿me entiendes? Yo sí soy muy creyente. Y la neta, pues mi mamá me hizo muy católico, güey, pero yo me gusta más la iglesia cristiana. Se me hace que hablan mal la palabra. ¿Se respeta mientras te haga tener fe en algo y crecer como persona a lo que tengas fe está bien? No, pues es que el que cree en Dios tiene fe, ¿me entiendes? Correcto. El que cree en Dios tiene fe y te digo, pienso seguirle echéndole ganas. Ahí con los plebes también, con los plebes de la barra ahí de los dorados también. Puro plebe sano, ¿me entiendes? Ya, los que éramos locos ya nos abrimos porque sí, había la bolita que nos juntábamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya nos abrimos, pero siempre con mucho respeto, ¿me entiendes? Sí, no. Porque todo eso, o sea, lo que te inculca el demorro te lo llevas hasta la tumba, ¿me entiendes? Las buenas costumbres. Es correcto. El de ayudar a una señora. Si miras a una señora con bolsas, uno caliente corre y se las quita más. Si es una persona mayor, el pararte en el camión para ceder el asiento a una persona ya mayor. El ser servicial. Sí, pues todas esas buenas costumbres y el de no tomar lo que no es de uno, pues todas esas buenas costumbres que me inculcaron de niño, pues yo pienso que me quitaron mucha bronca. Ahora que anduve, anduve mal, pues te digo, mi peor época fue de la pandemia para acá, o sea, no dirás, tengo 42 años, no dirás que fui un loco que diga, marihuana sí. Sí, sí, sí. Marihuana sí, marihuana sí me considero porque ese vicio sí lo fumé mucho, ¿me entiendes? Es más, de hecho, en la casa no había pedo que fumaba la marihuana. Todo bien. Todo bien. Pero mi peor racha, te digo, es ahora de la pandemia. Porque yo creo que la de mucho, no más la tuya. No nomás a lo mejor consumiendo, sino el estrés y todo ese tipo de cosas que lo consumieron también. Se prestó, se prestó mucho para, para engranarme de más porque la verdad se andaba en el puro ring. Sí. Ahorita lo que quiero es bajar un poco la panza y no está fácil, no puedo bajar el 94. Pues es que, pues ahí está, ahí está, mire, estaba más flaco, ahorita ya trae carne el hueso. No, ya traigo de más. Ahora sí, para cerrar, un consejo para la chavalada, el que de ahorita si quiere o el que quiera. No, pues, ¿qué les puedo decir de que le echen ganas a sus pensamientos, que le echen ganas a sus, a sus metas, que se pongan, no, no se traten de hacer muchas metas, que se pongan una, dos metas y que lo echen por ella. Y como dijo mi compa el Bonqui, ¿me entiendes? Lo más sagrado que tenemos, pues es la madre. Aunque el padre también ahí está, ¿me entiendes? Pero la madre, pues sin palabras, que la quieran, que la respeten, que le digan todos los días que la aman, porque a mí a veces me falta decirle eso a mi mamá, ¿me entiendes? Si le pregunto, pero no muy seguido, ya no le doy un beso como se lo daba cuando era niño. Mamá, ya me voy a la escuela, ¿me entiendes? Y le das un beso. Y pues, hay que dárselo. Hay que dárselo, es lo que te digo. Porque para su madre, usted siempre va a ser su niño, siempre va a ser su hijo. Eso, eso que ni qué. Estoy también trabajando en eso, en hacer sentirle a mi mamá, pues mi mamá ya tiene 74 años, ¿me entiendes? Hay que aprovecharla. Sí, y que, y que sepan escoger sus amistades, ¿me entiendes? Que sepan quién los quiere ver bien y, y que no se dejen engañar de las falsas amistades que son las que amar, a todos nos sobran, ¿me entiendes? A todos nos sobran, correcto, las falsas amistades. Pues muchas gracias, viejo, por haber asistido al podcast. Espero les haya gustado el plebado y como les repito, es un podcast, eh, si de cierta forma se puede decir prevenir para prevenir también, para informar de cómo es la realidad un poquito de las cosas y, y porque sean conscientes que le echen coco, le va a decir, realmente, creen ustedes conveniente perder muchos años de su vida, y es otra cosa, y los años vuelan, loco, cuando cumples 20, cuando menos pienso que tienes 30 y de los 30 para arriba vuelan, así nomás. Se va el tiempo como espuma, salucita, viejo. Salucita, viejo. Ahora sí era, pura, pura agüita. Pura water. Suscríbete, siempre va, bendiciones, ánimo y ganamos. Salucita, viejo.